Bueno, esto que van a ver, la verdad no tiene desperdicio. Esta es la rotura de un caño, así en Villa del Carmen. Estuvimos esta tarde, más allá del material que nos enviaron algunos vecinos, y te digo que la pasividad, la tranquilidad de los vecinos es admirable, es para levantarles un monumento. Yo te pregunto, si alguno de los funcionarios de APSA, de la empresa que está trabajando en el lugar, de obras públicas, le pasara esto en su domicilio, en la puerta de su casa, ¿tendrían la misma desconsideración como han tenido con los vecinos de Villa del Carmen? Vos fijate, acá hay personas mayores, gente grande, pero aunque a veces personas jóvenes no tienen por qué sufrir, padecer esto, porque en realidad se les rompió un caño a ellos, como tantas otras veces, donde lo imprevisible lo vuelven previsible. Pero no para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas como el culo. No hay otra explicación. Vos fijate, los pobres vecinos en estas condiciones le van a dejar la calle. Viernes, sábado, domingo. Con suerte, quizás la semana que viene decidan de alguna manera comenzar a reparar esta cagada, porque no tiene otra explicación. No hay otras palabras que se puedan pronunciar para darle a esto la justa medida en cuanto a lo que hay que decir. Repito, a ver si el gerente, este inútil que tienen en Apsa en Patagones y que el poder político ampara, resguarda, protege, no sé qué... Esa es toda la sensación que uno tiene, que es un protegido, un apadrinado, el inútil que tienen acá. La empresa que se le rompió, que tuvo este incidente, los funcionarios que seguramente, como no viven en este lugar, no padecen estas consecuencias, y van a estar cómodos durante todo el fin de semana en su casa, seguramente la semana que viene van a aparecer por un lugar para darle una respuesta a los vecinos. Vergüenza debieran de tener de esta situación. Repito, todo el fin de semana, gente mayor, vecinos de Villa del Carmen, padeciendo las consecuencias de esta rotura de un caño, nuevamente por la imprevisibilidad de dónde están los caños y rompen, y lo que es peor aún. Reparan el caño, pero dejan absolutamente hecha mierda esta calle, intransitable, y los vecinos no tienen la oportunidad de quejarse. Valoren, hagan un monumento a los vecinos de Villa del Carmen ante esta situación. No, 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 no.